¡Hola Cámara Youtuber! Bienvenido nuevamente a mi canal de drones baratos caseros. Estas otras las partes de este ensamblado de este cuadricóptero un frame de tamaño X210. Básicamente lo único que faltaba era ponerle el sistema FPV, algo que es muy fácil y muy sencillo. Aquí simplemente he montado y he metido la camarita que yo conseguí para ver si me cabía, por lo menos antes de hacer las conexiones electrónicas. Así que en este video les voy a mostrar cómo son las conexiones electrónicas, es algo muy fácil. Esta camarita que tengo aquí puesta es la Onway FPV. Ella viene internamente con un pequeño circuito OSD, el cual nos permite ver en pantalla el voltaje de la batería. Así que de esa manera vamos a tener más o menos una idea en qué momento debemos aterrizar para no ir a dañar lo que es la batería de nuestros cuadricópteros y no caernos del aire simplemente por falta de corriente. Entonces pueden ver aquí algo que es muy peculiar, algo muy común en la mayoría de estos frames que son en X. Y es que en la mayoría de estos drones o frames en X, la cámara generalmente siempre está salida, así que no está completamente protegida como si lo está en la mayoría de los montajes o frames que son en H. Por ejemplo, este frame que pueden ver que es largo, la cámara no queda salida, sino que queda protegida internamente en lo que es el frame. Este es el cualquiera 2.15. Y en este otro cuadricóptero, estos son drones listos para volar, que ya vienen armados y todos. En este otro que es el Ichin Wizard X220, la versión S, la nueva versión, pueden ver que también la cámara viene internamente protegida, así que un golpe no nos va a dañar lo que es la cámara FPV. Así que la opción que podríamos tener nosotros, por ejemplo, en estos montajes que son en X, sería de pronto utilizar una cámara más pequeña. Sin embargo, las cámaras pequeñas no vienen con este pequeño sistema USB. Por ejemplo, esta ROMCAN que tengo aquí, es la versión más pequeña, si no estoy mal, es la micro Swift. Y si vamos a utilizar de pronto una camarita de esta que es mucho más pequeña, tendríamos que poner en el intermedio un USB para poder tener lo que es el voltaje en pantalla. Esta sí, si yo la pongo acá adentro, pues sé que no va a quedar salida como la otra. Obviamente, por ser más pequeña, va a quedar mejor protegida. Así que ya dependen ustedes qué tipo de cámara utilizan. Abajo en los detalles dejaré diferentes opciones, pequeñas, grandes y diferentes precios. Lo ideal es utilizar una cámara que nos muestre ya en pantalla lo que es el voltaje. Sin embargo, hoy en día ya muchos controladores de vuelo vienen con USB interno, así que podemos utilizar una cámara pequeña y de esta manera también tener el voltaje en pantalla. Así que ya depende de ustedes. En mi caso, yo puedo utilizar cualquiera de las dos, teniendo en cuenta que en el montaje que yo he realizado, con el control remoto que estoy utilizando, lo tengo configurado para que en el control remoto se me indique a través del sistema de telemetría que tengo en el receptor y en el control remoto cuando estoy bajo de batería. Así que sin tener que tener un sistema intermedio de USB, en mi caso, en este montaje que he hecho, puedo utilizar una u otra. Así que eso es lo que voy a hacer. Primero voy a montar la típica, estas que están vendiendo FPV con sistema USB interno. Y luego le montaré esta más pequeña para yo estar más tranquilo de no irme a estrellar y no ir a dañar el lente de la cámara. Algo muy, muy típico. La mayoría de la gente que tiene estos montajes en forma de X, con cuerpo pequeño aquí en el centro, la mayoría de esos cuadricopteros como los Armatam, no sé si se pronuncia aquí Armatam o Armatón o como sea, tienen la cámara expuesta y si no tienen mucha experiencia, pues eso les va a costar bastante lentes. Así que pasemos a lo que es el montaje como tal. Para comenzar, una recomendación con respecto a lo que ya he venido haciendo con este cuadricoptero. Tiene que ver con la placa de potencia. Esta placa de potencia pueden ver que nosotros podemos soldarle directamente este conector X60. Mi recomendación es que no lo hagan así. Utilicen un cable de poder intermedio para que tengan ustedes aquí flexibilidad. Ya que según lo que yo he visto en otros videos de otros youtubers, de otros montajes, esta PBV tiende a quebrarse aquí donde están viendo el más y el menos. Es básicamente donde tiene su punto débil. Así que a medida de que nosotros estamos conectando, desconectando, conectando y desconectando la batería, con el tiempo, esto puede llegar fácilmente a quebrarse. Y si tenemos un estrellón en el cual el estrellón D con el cable de la batería, inmediatamente esto se va a quebrar. Así que si ustedes lo que hacen es poner un cable de poder aquí en el intermedio y no hacer esta conexión directa, le van a dar flexibilidad a este punto y también mayor facilidad de conectar la batería. Así que esta sería la única modificación que yo le haría a este cuadricóptero. Obviamente en estos momentos no lo puedo hacer, ya que desoldar o quitar estos dos puntos de soldaduras tan grandes es casi que imposible. Así que en un próximo montaje no lo voy a hacer así directamente, sino a través de un cable. Sino que pondré dos cables intermedios de alta capacidad de manejo de corriente. Es decir, cable que salga de la PDB y luego cable que vaya al conector X60. Así que voy a quitarle las hélices, es muy importante siempre quiten las hélices cuando van a hacer alguna modificación en su cuadricóptero. Quita la parte de arriba y mostrarles cómo son las conexiones de esta cámara FPV. Es muy fácil y muy sencillo, ya que esta camarita lo hace aún más fácil y es muy sencillo. Simplemente son tres cables. Un cable va a ir directamente al voltaje de la batería, el otro cable a la tierra y el otro cable es por donde sale para el transmisor de video. Así que estos son los únicos tres cables que debemos conectar en esta camarita, la cual en pantalla nos muestra el voltaje de la batería. Bueno, ya quité la parte superior del cuadricóptero y aquí tengo la camarita como tal en las manos para que ustedes vean más o menos cuáles son las conexiones que vamos a hacer. Esta camarita viene con este sujetador que está en la parte encima, así que se la podemos retirar si queremos. Y dentro de la cajita también vamos a encontrar otras cositas interesantes, que es lo que viene en la caja. Vienen otros tornillitos que son más pequeños, que no nos sirven para nada. Ya les voy a decir dónde los pueden conseguir. Vienen con este. Y dentro de la caja vamos a encontrar este cable, el cual ya corté a la mitad, más o menos a la medida que yo necesito. Y también dentro de la caja va a venir este pequeño control. Este pequeño control nos permite movernos a través de las opciones de configuración de lo que es la cámara como tal, como ajustar brillos, como activar el rango dinámico. Y también nos permite cambiar el texto que aparece en pantalla, es decir, si queremos que aparezca lo que es nuestro nombre, o si no, por defecto va a aparecer en pantalla Onway y también configurar dónde queremos que aparezca el voltaje en pantalla. Así que es indispensable este cablecito o este pequeño control remoto, el cual viene con la cámara. Así que se le abona eso. Y también tenemos el instructivo. Así que datos importantes a tener en cuenta. Es el tipo de tornillo que cabe o podemos utilizar. Ya que la cámara viene con los tornillitos que son bien corticos, que no alcanzan a pasar a través de un lado al otro cuando la pongamos en el frame, ya que son bien, bien cortos. Así que si a ustedes de pronto no les sirven los tornillos con los cuales vienen estas cámaras, los cuales si no estoy más sobre tornillos de un grosor como de 2 milímetros o 1 y medio, esos tornillos los pueden conseguir en cualquier parte donde arreglen discos duros, ya que yo estoy utilizando o realmente busqué bastante esos tornillos y la única parte donde los conseguí, que son estos que tengo aquí en mis manos, es donde arreglan discos duros, ya que dentro de los discos duros se utilizan este tipo de tornillitos. Así que teniendo eso en cuenta, ya voy a poderlo poner en mi cuadricóptero. Si miramos la cámara por detrás y esto es algo muy común en estas cámaras FPV, vamos a encontrar las siguientes entradas. Al lado derecho tenemos el conector que nos permite manejar a través de ese pequeño control remoto las configuraciones internas y al lado izquierdo tenemos la conexión principal. Aquí vamos a ver el orden, cómo se van a conectar las cosas entre una cámara y otra puede cambiar. Así que tenemos entrada de voltaje de 5 a 35 voltios, así que lo podemos conectar directamente a lo que es la alimentación de la batería, ya que esta cámara en pantalla nos va a mostrar el voltaje que entre por este punto. Si ustedes conectan esta cámara al sistema de alimentación o al regulador de 12 voltios de la PDB, pues simplemente a todo momento únicamente van a ver 12 voltios y esa no es la idea. Luego tenemos la tierra, luego tenemos lo que es la salida de video. Esta salida de video es la que vamos a mandar al transmisor de video. Y luego tenemos una salida de audio la cual yo no voy a utilizar. Así que este es el conector el cual va a ir de esta forma. En el mismo orden que yo les mencioné, entre una cámara y otra puede cambiar. Y en el otro extremo tenemos los cables como tal. Generalmente siempre los colores son estándar. El rojo para alimentación, el amarillo para video y el negro para tierra. Así que lo que yo voy a hacer es el rojo, llevarlo a un punto de alimentación donde llega la batería en la PDB, el negro a la tierra de la PDB y el amarillo va a ir a la entrada del transmisor de video. Hay cuadricopteros o drones de carreras que algunos generan mucho ruido electrónico y hay ocasiones en las cuales se requiere utilizar un filtro intermedio para reducir ese ruido electrónico y no haga que de pronto el video en pantalla lo veamos con muchas rayas o con mucho ruido. Así que en este caso no sé si este va a ser el caso. Así que voy a hacer el montaje sin el filtro. En este momento no tengo un filtro disponible. Si por alguna razón veo que es necesario, pues lo estaré pidiendo y más adelante mostrarles a ustedes la diferencia entre utilizar filtro y no utilizar un filtro. Así que teniendo más o menos esto claro, si tienen alguna pregunta en un comentario lo dejan en la parte de abajo. Pasemos a ver lo que es el transmisor de video. Hay distintos tipos de transmisores de videos. Yo voy a utilizar uno que tengo hace mucho rato guardado. Sin embargo, abajo en los detalles les voy a dejar los enlaces de los más nuevos que han salido hoy en día. Los cuales son más fácil de cambiar su frecuencia a través de un solo botón. Mientras los que yo tengo son viejitos y tienen Deep Switch. La mayoría de los transmisores de video en general, en esencia, son la misma cosa. Este que yo tengo aquí es más o menos viejito. Es un transmisor de 200 miliwatts. Está completamente nuevo. No lo he utilizado, simplemente lo he tenido guardado por mucho tiempo. Y le voy a decir por qué es como viejito. Es la forma como cambiamos nosotros los canales. Pueden ver que utilizamos Deep Switch. Y este transmisor, si no estoy mal, tiene únicamente 40 canales. Hoy en día los más nuevos manejan hasta 70 canales. Y para cambiar entre canal y canal y frecuencia y frecuencia se utiliza un único botón. Así que eso lo hace mucho más fácil de utilizar. Además de esto, este transmisor de video está únicamente limitado. O únicamente maneja potencia de 200 miliwatts. Hay transmisores los más nuevos que con un simple botón. Podemos cambiar entre 25 miliwatts, 200 miliwatts y 600 miliwatts. Así que esos son los que yo les recomiendo que les voy a dejar en la parte de abajo. ¿Por qué es importante tener un transmisor que sea fácil de cambiar su frecuencia y su potencia? Ya que hay países donde es prohibido utilizar potencias altas. Máximo en algunos se permiten 25 miliwatts. En otros 200 miliwatts. Y en casi ninguno 600 miliwatts. Sin embargo, mucha gente lo utiliza. Y cuando se está corriendo en carreras. Si se utilizan potencias muy altas como las de 600 o 400 miliwatts. Es más fácil de esa forma interferir la señal de los otros corredores. Así que la potencia ideal en una pista de cargas es 200 miliwatts. Y para evitar las interferencias entre un corredor y el otro. Lo mejor es que el transmisor de video tenga muchas frecuencias. Y que sean muy fáciles de cambiar. Para de esa forma ponerse de acuerdo uno con el otro. Y establecer frecuencias distintas para cada corredor. Así que teniendo en cuenta eso, miremos las conexiones. Que también son muy genéricas, muy generales. Si lo miramos por la parte de atrás. En este caso, este me permite entrada de voltaje desde 7 voltios hasta 24 voltios. Luego tenemos lo que es la tierra. Y luego tenemos la entrada de video. Es decir, el cable amarillo que sale de la cámara. Va a conectarse a la señal de video de este transmisor. Así que el amarillo de este transmisor de video va a ir al amarillo de la cámara. Luego tenemos audio. En este caso no voy a utilizar el audio. Y luego tenemos la tierra. Así que las conexiones son muy, muy fáciles. En este caso yo voy a conectar lo que es la alimentación de este transmisor al regulador de voltaje de la PDB de 12 voltios. Para tratar de tener un voltaje estable. Si yo veo que de pronto hay mucho ruido en el cuadricoptero. Esto debido a los cuatro motores. Los cuales consumen mucha corriente. Este ruido electrónico puede afectar lo que es el sistema de transmisión de video. Y en ocasiones requerimos de pronto un filtro intermedio para mantener un voltaje constante y una corriente constante en el transmisor de video y en la camarita. Así que eso lo estaré viendo más adelante. Así que como pueden ver este es el conector. El cual iría aquí en el transmisor. Aquí podemos ver nuevamente los colores. En el rojo va a ir directamente al regulador de voltaje de 12 voltios de la PDB. Luego sigue una tierra. Luego lo que es el video que es el amarillo. Luego el blanco. El audio. Y luego tenemos una nueva tierra. Así que pasemos a hacer las conexiones ahorita si en el cuadricoptero. A ver como va a ir todo esto. Bueno para hacer este montaje más rápido y más sencillo. Voy a utilizar tres cables. Tanto en la cámara como en el transmisor de video. Entonces aquí teniendo la cámara tengo el rojo que va a ir al voltaje en la batería. Ya que esta cámara en particular acepta hasta 35 voltios. Y el voltaje me lo va a mostrar en pantalla. Ya que internamente tiene un pequeño como un USB. Entonces el rojo a la batería. El negro a la tierra. Y este amarillo lo voy a conectar al amarillo del transmisor de video. Entonces aquí al transmisor de video. Le quité toda la cantidad de cablecitos que tenía adicionales. Le quité la tierra adicional que tenía. Ya que es exactamente la misma de la otra tierra. Y le quité también el cable de audio. Ya que yo no voy a estar mandando audio. Así que en el transmisor de video tengo un rojo. El cual no va a ir al voltaje en la batería. Sino que este va a ir. Es a los 12 voltios del regulador de la PDB. Y el negro a la tierra. La tierra del transmisor de video. Y la tierra de la camarita van a ir al mismo punto. Y el amarillo del transmisor va a ir al amarillo de la camarita. Así que el montaje es muy fácil. Así que vamos a mostrarlo aquí rápidamente en el cuadricóptero. Así que ya desbaraté también lo que es el controlador de vuelo. Y como pueden ver. Como lo puedo levantar fácilmente. Aquí debajo tengo la PDB. Y aquí a un lado tengo lo que es 12 voltios. Y la tierra de los 12 voltios. En esta tierra van a ir las dos tierras. Tanto la tierra del transmisor. Como la tierra de la camarita. 12 voltios para el transmisor de video. Y al otro lado. Es donde voy a coger lo que es la batería. O el voltaje de la batería. A este otro lado. Que si no se alcanza a ver muy bien. Pero es desde el mismo punto. Donde cojo el voltaje que llevo al controlador de vuelo. Para con ello poder también saber en el controlador de vuelo. Que voltaje tengo. Y esa señal es la que también mando al receptor de radio. El cual tiene comunicación bidireccional. Así que lo cual me permite también saber el voltaje. En el control remoto que estoy utilizando. Así que las conexiones son muy muy fáciles. Nuevamente aquí tengo la camarita. El rojo de la camarita va a ir a este punto. Donde cojo el voltaje de la batería. La tierra va a ir a la misma tierra. Donde están los 12 voltios. Y el amarillo va a ir con el amarillo del otro. Así que voy a hacer las soldaduras y mostrarles cómo quedó. Listo. Ya quedó todo soldado. Como les mencioné. Pasé por debajo la parte de los dos cables. Que van al transmisor de video. La tierra y 12 voltios para el transmisor de video. Y el amarillo del transmisor de video. Va al amarillo de la cámara. La cámara. Lo que dice fue conectar la tierra. O sea una tierra aquí. En el controlador de vuelo. Y el cable rojo que va a la conexión de la batería. Como en este controlador de vuelo. Hay un punto en el cual yo conecto ese voltaje. Pues simplemente utilice ese punto. Ya depende de qué controlador de vuelo ustedes tengan. Y de qué montaje tengan. Pues simplemente llevan el cable rojo directamente a la PDB. Simplemente me pareció aquí más fácil hacerlo de esta forma. Así que voy a volver a atornillar todo. Ensamblar y poner la camarita en su lugar. Muy importante. Siempre recuerden. De que el transmisor de video. Siempre debe llevar la antena. Si ustedes prenden un transmisor de video. Sin la antena. El transmisor de video se va a quemar. Ya que él va a tratar de transmitir cierta potencia. Y cómo no encuentra cómo transmitir esa potencia. De lo que quiere transmitir. La devuelve y quema el transmisor. Así que voy a montar todo nuevamente. Estamos listos para hacer aquí una pequeña prueba en el escritorio. En el siguiente video ya haré lo que es la prueba de campo. Primero haciendo una prueba de alcance. Primero muy importante. Siempre prueben qué alcance tiene su transmisor de video. Para estar seguros en el área en el cual van a volar. Bueno ya por fin quedó el FP Razer o el dron de carreras listo para volar. Así que les voy a explicar aquí en grandes rasgos. Cómo fue que monté el transmisor de video. Y pues la cámara pues ya más obvio. Dónde quedó. Obviamente la cámara queda aquí. Como les mostré. La cual está un poquito expuesta. Y en la parte de atrás puse el transmisor de video. Y les voy a explicar por qué puse el transmisor de video. En la parte de atrás y en la parte superior. Así que como les mencioné a ustedes. Este transmisor de video tiene un selector o dip switch. Para cambiar las frecuencias. Y si yo hubiese puesto el transmisor de video en la parte interna. Para cambiar las frecuencias es mucho más complejo. Así que este transmisor de video lo pienso cambiar. Otra razón por la cual la puse aquí encima. Es de que al día siguiente de hacer este montaje. Hay un festival de aeromovilismo. Cerca a la ciudad donde yo vivo. Espero poder ir. No pienso competir. Pero sí al menos darme una vueltica. Poder probar por primera vez una pista de drones de carreras. Así que aquí me quedó más fácil cambiar las frecuencias. Y no estar en una frecuencia en la cual otra persona esté. Así que lo ideal como les mencioné. Es utilizar uno de estos transmisores de video. De los cuales se puede cambiar la frecuencia mucho más fácil. Así que después de haber hecho este montaje. Encontré este otro transmisor de video entre mis cosas. Y este si tiene un pequeño pulsador. En la parte lateral. Para cambiar las frecuencias y las bandas mucho más fácil. Así que después de haber hecho el montaje. Me di cuenta que tenía uno mejor. Así que más adelante haría el cambio. Y este si ya va a quedar internamente. Ya cuando lo ponga interno. Me será mucho más fácil. Con una pinzita internamente cambiar las frecuencias. Y así es como debe quedar. Así que ya está listo mi cuadricóptero. Como pueden ver. Voy a dar aquí una pequeña previta. Darle potencia. Y mirar el video. Como está llegando a las gafas. Así que como les he mencionado muchas veces. Las pruebas en el escritorio. Siempre sin las hélices puestas. Así que prendo el control remoto. Listo. Y ahora vamos a. Como no he configurado lo que es el sales. Aquí creo que tengo una palanca mal ubicada. Listo. Listo. Palancas arriba. Presiono una tecla aquí. Listo. Y voy a conectar lo que es la potencia. Listo. Potencia conectada. Y ya está listo mi cuadricóptero. Así que prendo las gafas. Pueden utilizar cualquier tipo de gafas. Abajo en los detalles. Les dejo diferentes opciones de gafas. Así que vamos a buscar la frecuencia. En la cual está transmitiendo. Lo ideal es siempre. En vez de buscar la frecuencia. Estar seguros en qué frecuencia están. Ya que generalmente las gafas. Lo que hacen es buscar la frecuencia más cercana. Y no escogen por lo regular. La frecuencia exacta. Así que miremos la señal de las gafas. La señal está llegando muy bien. Aunque de pronto ustedes no alcancen a ver. Aquí en la parte de abajo. Tengo el voltaje de la batería. El nombre del cuadricóptero. Y el tiempo en el cual lleva prendido. Lo que es el transmisor de video. Así que está funcionando muy bien. Vamos a hacer otra pruebita aquí. Vamos a armar motores. Listo. Motores armados. Ya que quiero ver cómo se va a comportar el video. Cuando yo le dé potencia. Así que como pueden ver. Bueno de pronto ustedes no están viendo. Pero yo si lo estoy viendo. Es que cuando yo le doy. A medida que le doy más potencia. Comienzan a aparecer como unas rayitas. En pantalla. Y esas rayitas básicamente son ruidos generados. Por la electrónica. Los motores y los ESC. Es decir. Que voy a tener que más adelante. Poner o utilizar un filtro. Para reducir estas señales de ruido. Voy a hacer un acercamiento aquí en pantalla. A ver si ustedes alcanzan a ver. Así que como pueden ver. Esta cámara FPV. Me da el voltaje en la batería. En la parte de abajo. El tiempo que llevo conectar la batería. Y el nombre de arriba. Lo puedo yo cambiar al que yo quiera. En este caso le puse. Como de cómo configurar. Cómo configurar FPV. Así que nuevamente. Armo motores. Y póngale cuidado a la pantalla. Listo. De pronto aquí no se alcanza a notar mucho. Lo que es el ruido en la pantalla. Generado por la electrónica. De los motores y los ESC. Pero a medida. Que le vaya dando más potencia. Pueden ver que ahí comienza a haber. Un ruido. Vamos a dar. Así que a medida que voy dándole más potencia. Hay un ruido. Pero el ruido no nos va de pronto. A dejar ciegos volando. Es simplemente un ruidito ahí. El cual hace un poco de interferencia. Así que lo ideal sería utilizar. De pronto un filtro RC. Perdón. Un filtro LC. Ya que es un filtro. El cual es compuesto por un condensador. Que es el C. Y por una bobina. Que es la L. El condensador lo que hace. Es mantener el voltaje constante. Y la bobina lo que hace. Es impedir los cambios en la corriente. Así que en un próximo video. Como no tengo un filtro de esos a la mano. En estos momentos. Tendré que pedirlo desde la página china. Y cuando me llegue. Lo instalaré. Así que eso fue todo por este video. Espero les ha gustado el video. No olviden darle manito arriba. Suscribirse a mi canal. Y cualquier pregunta. Cualquier duda. No olviden dejarla en la parte de los comentarios. Yo intento responder la mayor cantidad. Si de pronto. Algún otro persona. Algún otro dronero. Algún otro aficionado de este hobby. Si ve alguna pregunta. Les agradecería también. De que colaboren. Y contribuyan con la comunidad. Ayudando a todos los demás. No olviden darle manito arriba. Suscribirse. Hasta la próxima. Y en los siguientes videos. Estaré haciendo ya las pruebas en campo. Y ya comenzaré. Ya sin lo estoy mal. Con este cuadricóptero. Pienso comenzar a aprender. A volar en acro. Y poder hacer piruetas. Y giros. Y flips. Y rolls. Y poder volar a través de pistas. Hasta la próxima. Like, like, like. Y muchas gracias.